En Mapuchito Noticias tenemos información importante, Censo 2022, quienes no hayan participado del operativo podrán acceder a realizarlo de forma digital en distintas sedes. La Jefatura Distrital de Educación informa que se encuentra habilitado, hasta el 24 de mayo inclusive, el sistema para realizar el Censo Digital personalmente. Aquellas personas que no cuenten con acceso a dispositivo tecnológico podrán acercarse y realizar el Censo Digital en los siguientes centros y horarios. Centro Comunitario Erlorito, viernes 20 y sábado 21, de 14 a 18 horas, el referente allí es Matías. Punto Digital, viernes 20 y lunes 23, de 14 a 17, allí los referentes son Victoria y Eliana. Jefatura Distrital, viernes 20, de 14 a 18, el referente es Gustavo, el sábado 21, de 11 a 14, y así la referente es Claudia. Escuela Primaria 2, viernes 20 y lunes 23, de 14 a 16, la referente es Estela. Escuela Primaria 21, viernes 20 y lunes 23, de 14 a 16, el referente Eduardo. Escuela Especial 501, viernes 20 y lunes 23, de 9 a 11, el referente es Mariana. En el SIC, viernes 20, de 14 a 17, referente Paola, lunes 23, de 14 a 17, y la referente es Marisa. En la Escuela Primaria 30, de Cagliero, viernes 20, de 8 a 12, el referente es Estela y también está como referente allí Eduardo. Escuela Primaria 7, Bahía San Blas, viernes 20 y lunes 23, de 17 a 19, así la referente es Andrea. Quienes ya realizaron el censo digital y no fueron visitados en sus hogares, el día 18 se encuentran contabilizados en el sistema, por lo que no deberán realizar nuevamente la carga. Repito, esta es información importante para aquellos que no fueron censados o no realizaron el trámite oportunamente. Gracias. 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 Gracias.